¿Te ha tocado la lotería y estás pensando en comprarte una pala? Probablemente no, pero ¿eres de los que piensa que gastarte 200 euros más en la pala que tu rival te va a dar más potencia? Pues atento al vídeo de hoy porque vamos a ver las palas más caras de la historia, así que prepara la billetera. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os da la bienvenida a un nuevo cuarto set. No hay tiempo que perder, así que empecemos por la pala más barata del ranking, que es la de ni más ni menos Fernando Velasteguín. La idea de Vela para su pala en un inicio, como él mismo ha explicado en varias entrevistas, era lanzar su propia marca de palas. Pero surgió la oportunidad de unirse a Wilson y de esta manera crearon la submarca Wilson Vela. Hace ya dos años que lanzaron la Wilson Vela Pro, que es la pala de Vela y desde entonces no ha bajado de precio. Y cuando digo precio digo 350 euros y hay que tener en cuenta que esta es la pala más barata de hoy. Como curiosidad se han hecho dos versiones especiales utilizando el mismo molde que la pala de Vela. Por un lado una colaboración con Cupra y por otro lado una colaboración con el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. Ambas palas salieron al mercado a un precio de 310 euros, es decir, más baratas que la de Vela. Seguimos avanzando en el ranking con 350 euros menos en nuestra cartera, que ya de sí está bastante vacía, para llegar a la pala de Paquito Navarro. Pero no a la pala normal de Paquito Navarro, sino a la pala especial que le preparan prácticamente todos los años para el Master Final. En el Master Final de 2021 se lanzó esa versión especial donde lo único que cambiaba era el diseño y una nueva tecnología que luego fue la tecnología que implementaron en la pala de 2022. El modelo de 2022 vale 325 euros, pero el modelo del Master Final al ser más exclusivo valía 400 eurazos. Y ahora que estamos mareados de escuchar precios mega hiper caros, lo que es gratis, gratis, gratis es suscribirse al canal y es que estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores, así que dale al botón rojo por favor. Seguimos avanzando en el ranking de palas más caras de la historia y llegamos a otra pala de un jugador del World Pile Tour y de la que hemos hablado en este canal que os lo dejo por aquí y es la pala más futurista de esta temporada. Y no es otra que la Barlion Burn Submoon Prisma Radio, si es que no se me ha olvidado ninguna palabra de su nombre. Es la pala que por lo menos a principio de temporada empezó a utilizar Iván Ramírez y que tiene un precio de 443 euros en su página oficial. Pero si realmente estás pensando en comprarte una pala de pádel y quieres ahorrarte unos dineritos con el código descuento de cuarto set en Padel Market tendrás un 10% de descuento, así que más fácil no lo puedo poner porque parecería un globo corto a lebrón. Siguiente pala en el ranking de más caras y esta vez de nuevo pertenece a un jugador del World Pile Tour cuyo precio es de 460 euros y está más que justificado. Pero Pablo, ¿cómo van a estar 460 euros justificados en la compra de una pala de pádel? Pues porque el violín más caro jamás subastado fue por 16 millones de dólares, nada que ver con esos 460 euros del violín, digo la pala de Agustín Tapia que empuñó en el Master Final de 2021, la AT2. Fuera de bromas el precio es un poco más elevado porque primero es una edición especial, luego el packaging también era especial, te venía una muñequera, te venían dos cuerdas para cambiarlo, pero bueno, principalmente porque era una edición especial. Pero más allá de eso y algo que me llamaba mucho, mucho, mucho la atención de esa pala es que es la primera pala que yo he visto jamás que incorporaba dos tipos de rugosos. Por un lado el típico rugoso arenoso fuera del logo de Nox y por el otro el típico rugoso en relieve en el propio logo de Nox. Efectivo esta combinación de rugosos no tengo ni idea de si será, pero curioso es un rato. Seguimos avanzando en el ranking de palas más caras y por primera vez es una pala que no utiliza un jugador del World Pile Tour pero que tiene trampa tramposa. La Middle Moon Eclipse 7 es una pala de, cuidado, 589 euros pero si os digo que nadie ha tenido que pagar esa cantidad para hacerse con una de esas, ¿cómo os quedáis? Middle Moon era una marca muy potente hace unos años patrocinando entre otros jugadores a Paquito Navarro o a Juan Lebrón. Sin embargo hace unos años Middle Moon fue comprada por la gente de Padel Ibérico que es una tienda que a veces vende productos que no tienen en stock. ¿Y qué pasaba misteriosamente? Pues imagínate que tú has comprado la última Bulpa del Vertex a una oferta especial de 150 euros, un precio super mega rebajado y dices por supuesto que la compro. Sin embargo una vez comprada te llaman y hay mala leche que no la tienen en stock justamente en ese momento pero te ofrecen a cambio una pala de 589 euros sin tener que abonar nada más. Es decir, has pagado una pala de 150 euros y te van a dar a cambio una de 589 euros. Y claro mucha gente dice, joder me van a dar una pala de casi 600 euros por una que había pagado yo de 150 euros, pues claro que acepto el cambio. Imagino que esta práctica sonará lamentablemente a más de uno de vosotros y aunque es dudosamente creíble que alguien haya pagado alguna vez los 589 euros por esa Middle Moon tenía que estar en el ranking. Pero sigamos avanzando en el ranking porque las cosas se ponen muy pero que muy interesantes. Y es que el mismísimo Leandro Scampini diseñó una pala de pádel él mismo. ¿Quizá no te suena el nombre de Leandro Scampini? Bueno no te preocupes porque a mi tampoco me sonaba pero Durus lanzó al mercado la Durus Scampini con un precio desorbitado que ahora vamos a ver pero cuyo principal argumento de ventas es que estaba diseñada por el mismo Leandro Scampini. Y si hacemos un CSI básico vemos como Leandro Scampini era realmente el jefe de diseño de Durus así que habría diseñado más de una pala no solamente esa Durus Scampini. Y es que cuando se lanzó al mercado esa Durus Scampini se lanzó a un precio de 609 euros. Pero vamos ahora a la que sí que sí es la zona de auténtico peligro porque quedan dos palas como las más caras de la historia. Y en segundo lugar la que durante mucho tiempo fue la pala más cara de la historia es la Víbora Diva. Una pala cuya principal novedad es que incorporaba unos cristales Swarovski o como narices se pronuncie en el marco de la pala. Esa cualidad por supuesto que una vez que agarrabas la pala te daba 10 puntos más de potencia y sobre todo 75 puntos más de postureo. Pero eso no era todo porque acompañando a la pala te venía un bolso de piel o no sé de qué tipo de material cuyo precio total ascendía a 750 euros. La pregunta es ¿se ha llegado a superar alguna vez el precio de 1000 euros en una pala de pádel o una luca como dicen los argentinos? Pues agarraos los machos porque sí. Y es que fue apenas hace unos meses cuando se presentó la nueva pala de Alejandro Galán. Una nueva versión donde lo único que cambiaba era el diseño pero si te digo que añadieron una numeración del 1 al 60 y se subastaron las 10 primeras con esa numeración ¿qué te parece? Pues efectivamente que la que primero se subastó la del número 1 alcanzó un precio de... ¡Los 17.000! ¡Los 17! ¡Los 1! ¡Los 2! ¡Mobro! ¡Los 2! ¡Mobro! euros es lo que se llegó a pagar por esa primera unidad de la nueva pala de Alejandro Galán. De hecho, la subasta tuvo lugar en el club de pádel más lujoso del mundo, en Abu Dhabi, el Emirates Padel, que tenéis un vídeo hablando de él y enseñándoslo aquí. Ahora bien, la pregunta es, si te regalan esa pala de 4.300 euros, ¿juegas con ella o la guardas en un baúl y te comes la llave? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!